Ey buenas a todos, aquí Willyrex comentando Ey buenas a todos, aquí Willyrex comentando 3 2 1 Wuuu No veo nada, no se ve nada, no se ve donde estoy apuntando Wuuu Siiii VAMONOS VAMONOS No me creo que acaba de pasar, no me creo que acaba de pasar No me creo que acaba de pasar No se veía nada, no veía mi mano Wow, todavía estoy flipando eh Bueno, 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 metiendo las manos Le he matado un estorrudo No, estas cosas no me las pongas tío Que me metan las ganas de mal Ah, ah Ese suelo ser yo, ese suelo ser yo Ladies and gentlemen We got Esto quiero hacerlo yo, pero creo que lo hice una vez Creo que lo hice una vez, ojo Esto también lo hice yo una vez, la verdad Y dos Y tres, la verdad Y dos Y tres, lamentablemente Wow, pero bueno Y por qué suenan así, por qué suenan así Fargan, tienes una boa, una boa, Fargan La falda Me encantan Soy fan de esos Soy fan, eso es, es que es mítico Esa jugada ya ¿Cómo? Contratar ¿Pero que voy a tener que pagarla o qué? Yo no tengo karma coins Para pagarla, señorita Bueno, 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 que me va a hacer Me va a hacer contratarla No se entera, no se entera ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡No! ¡Míralo! ¡Quiero tocarlo, mamá! ¡Quiero tocarlo! ¡Mamá, me puedo poner encima! ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Pero bueno Pero quién eres tú Pero ese conejito tan mono No me lo creo No me lo creo Hay paja Vale, chicos, hay paja Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bueno, me acaban de coger entre cuatro ¡Ayuda! ¡Uy! ¿Cómo te van a poner? Es que hay una mamada, ¿eh? ¡Y una mamada encima! Bueno Es... Que algún día te va a dar un cabrón pardiaco O sea... ¿Cómo? ¿Un qué? ¿Un pardiaco qué? ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era 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 un tío disfrazado! Bueno, 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 lo que acabo de ver No me la estoy creyendo, tío, ¿cómo puedo ser tan gafe? ¡Ah! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Cómo puede ser tan gafe, tío! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo estoy creyendo, tío! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo, tío! ¡Ojo, el maestro Merluca! ¡No, no! ¡Me ha pasado! ¡Uh! ¡Lo siento! ¡No estás solo! ¡A mí también me ha ocurrido! ¡A mí también me ha ocurrido, tío! Las pibas en su primera vez ¿Suavecito? Los pibes en su primera vez Bienvenido a Ciudad de Leche ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío disfrazado! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que acabo de ver! ¡Que asusto! ¡Que asusto! ¡Ostras! Sigo siendo un niño y jugando ¡Que gorosos estos caballos, eh! ¡Ay! Sería una pena que alguien los montase Sería una pena que alguien mirase lo que hay dentro de esta muralla Vale, bueno, creo que me voy a ir ya, chicos Creo que justo aquí no haya tierra Sería, vamos, un acto muy lamentable, morir